hola hoy les comparto estos mini flanes de calabaza súper ricos ideales para mesa de postres para tu cena de acción de gracia inclusive para venta o para cualquier ocasión así que quédate hasta el final del vídeo bien amigos voy a comenzar haciendo el caramelo en un sartén voy a agregar una taza de azúcar y aquí tengo el fogón a fuego medio y ahí lo vamos a dejar hasta que se empiece a derretir bien amigos cuando ya se comenzó a derretir vamos a ayudarnos con una palita para que no se formen grumos y no se vaya a quemar el caramelo bien cuando ya tenemos nuestro caramelo listo vamos a meterlo en el molde donde vamos a hacer nuestros planes yo voy a usar este de cupcakes para que me salgan los mini planes y lo vamos vertiendo y vamos a ir moviendo para que se barre bien toda la superficie de abajo una vez bien incorporado por la base lo vamos a dejar enfriar y pasemos a preparar la mezcla del flan en el vaso de la licuadora voy a agregar 4 huevos ya tengo mi horno precalentando a 350 grados fahrenheit con su equivalente de 180 grados celsius ahora voy a agregarle una lata de leche evaporada esta es de 354 mililitros una lata de leche condensada esta es de 397 gramos o cantidad al gusto o la leche condensada también la puede sustituir por azúcar y voy a agregar también una lata de 425 gramos de puré de calabaza esta vez los compré en lata pero ya yo tengo un vídeo en el canal donde te enseño a hacerlo con la calabaza normal desde cero voy a agregarle una cucharadita de pumpkin spice pero ya es opcional pero créanme que le va a dar a este flan un toque bien sabroso y también le voy a agregar una cucharadita de esencia de vainilla y llevamos nuestra mezcla a licuar bien cuando ya lo licue bien lo voy a colar esto es para evitar que se vayan grumos de la calabaza y nos quede una mezcla bien lisa miren a esto me refería y ahora sí ya podemos agregarlo en nuestros moldes yo lo agregué en un recipiente que me fuera fácil para meter la mezcla yo no necesito agregarle aceite ni nada al molde ya que es antiadherente pero si el suyo lo necesitara agregue el aceite para que sus planes no se vayan a pegar y les sea más fácil a la hora de desmoldarlos bien una vez los tenemos listos los voy a tapar con papel aluminio así nos aseguramos de que no le vaya a entrar agua y lo llevamos con mucho cuidado al horno que ya yo lo tengo con agua hirviendo y ahí lo vamos a hornear por un total de una hora bien amigos ya pasó la hora le voy a retirar el papel aluminio y vamos a ver cómo están nuestros planes a ver amigos al introducirle el cuchillo ya salen limpios nuestros planes ya están listos bien ahora los voy a dejar enfriar completamente antes de desmontarlo para que no se vayan a desbaratar al estar muy caliente amigos ya dejé enfriar mis planes y ya también les pasé un cuchillo por alrededor para despegarlos y no se vayan a romper a la hora de sacarlos yo los voy a estar sacando aquí en esta tabla que es lo que tengo para que sacan todos de un solo y con mucho cuidado le voy a dar la vuelta amigos me salieron unos y otros no entonces lo que voy a hacer los que ya me salieron los voy a ir pasando a una bandeja y voy a terminar de sacar el resto amigos y así de chulos quedaron estos mini flanes yo los decoré con fresas y blueberry pero ya que usted lo puede decorar con lo que usted guste miren amigos voy a probar esta deliciosa receta está bien cremosito de sabor ni se diga amigo está bien rico esta receta espero que el vídeo les haya gustado y lo pongan en práctica y recuerden que nos vemos en mi próxima receta Dios te bendiga